Ok, antes de empezar, y para evitar una temprana funa, doy créditos en su mayoría al autor de estas imágenes. Si bien no lo conozco porque realmente no encuentro un post donde se destaque, le doy sus respectivos créditos. Saludos, sujeto misterioso. El Spider-Verse siempre fue un tema interesante para las teorías locas de Marvelitas y fanáticos del cine de héroes. Y la idea de que este sea una realidad en el cine le moja las braguitas a mucha gente, especialmente a los fans de Spider-Man. Pero las personas quieren ver algo en concreto, y es a los actores que interpretaron al personaje en algún lapso de tiempo. Regresar a su papel como el arácnido una vez más, verlos pelear juntos y hacer equipo. Esto tomó más fuerza a raíz de las filtraciones y el grandioso teaser que enloqueció a todo internet, con el Dr. Octopus dando ese épico... Y es que si, todos se tomaron perfectamente el regreso de... En fin, hoy abordaremos todos los posibles finales que podría tomar la película en los cines. Ya si logro acertar en alguno, lo sabremos el 17 de diciembre, cuando se estrene. Y para no hacer más largo este video, empezaremos con el final bueno que la mayoría de personas quisieran ver en los cines. Matt Murdock es quien saca a Peter de la prisión, teniendo su tiempo en pantalla. El personaje no pierde su esencia y es una grata sorpresa para quienes vimos su serie cancelada de Netflix. La película transcurre perfectamente, vemos a Peter tratar de hacer lo correcto para todos, incluso sus villanos, por lo que tiene su pelea con Strange. Por ese cubo que intuimos tiene algo que ver con estos villanos, o al menos su prisión, como vimos a Dr. Octopus en el tráiler. Al final, Parker los libera, y Strange, molesto, le pide que resuelva su error, ya que estos fueron derrotados por Spider-Man y este mismo se encargará de ellos también. El film transcurre bastante bien, vemos pérdidas y un gran arco de desarrollo del Peter de Holland, ganándose por fin a un público más general. Pero lo interesante, vendría en la batalla final. Los villanos eran feroces con nuestro héroe. Veríamos una golpiza similar a la de Spider-Man 3 de la triología de Raimi, y el panorama se veía sumamente lúgubre para nuestro protagonista. Pero de pronto, Strange le avisa a Peter que tiene en compañía. No sabía con seguridad que era lo que vendría. Cuando la película y la sala se encontraban en completo silencio. Vemos un portal abrir. Y con el tema compuesto por Danny Elfman, veríamos una épica entrada del Peter de Tobey Maguire. Volviendo loquísima a toda la sala del cine. Una reacción que podría quedar para la posteridad. Ambos pelean y dialogan, algo confundidos. Cuando los villanos como Lizard o Electro parecían plantarles un riesgo considerable, se abre otro portal. Y con el tema de Hans Zimmer, mi favorito por cierto, entra Spider-Man de Andrew Garfield, dando una épica reacción a la sala. Los tres Spider-Mans de la pantalla grande por fin juntos en una película. Estos logran hacer frente a los villanos. Y en un rato de tranquilidad, los tres confundidos dialogan. Es aquí donde veríamos la escena de la filtración de los tubos. Aquí podríamos ver quizás flashbacks del tío Ben. Antiguas peleas o consejos del oficio. Claro, mientras no salga lo del meme del principio de Arquímedes, todo bien. En fin, vemos fanservice del bueno. Ya sea con Tobey haciendo entrar en razón al Dr. Octopus por segunda vez. Y teniendo una justa revancha con el Duende Verde. O al Spidey de Andrew salvando a MJ del universo de Holland. Como forma de redención por lo de Gwen. Las posibilidades son realmente variadas. La película acaba con Peter creciendo como personaje. Siendo un Spider-Man más maduro y centrado. Tomando los consejos de sus variantes. Dándonos una faceta más completa del personaje en el cine. Algo similar a lo visto en el juego de PlayStation 4. Podríamos ver a Andrew regresando a su universo. Lidiando con la muerte de su querida Gwen Stacy. O por qué no, conocer a su Mary Jane. Y podríamos ver un interesante final por parte del Spider de Tobey. Viéndolo en una familia completa con su Mary Jane. Siendo un Spider-Man completamente experimentado. Y dándonos un cierre definitivo de su personaje como tal en el cine. En fin, en la escena post-créditos. Vemos a Parker yendo al Daily Bugle. Donde se topa a un sujeto. Quien es ni más ni menos que Eddie Brock. Veríamos todo lo similar al final anterior. Pero con elementos un tanto más de golpe. Y donde se priorizaría un poquito más el fan service. Quizás sacrificaríamos las épicas entradas finales. Con alguna entrada a la mitad de la peli. La ventaja aquí. Es que veríamos a los Spider-Mans interactuar. Dándonos escenas muy interesantes. O quizás cómicas. Veríamos un cameo más claro de Venom y Eddie. Quizás hasta su posible participación con los seis siniestros. La película restaría bastantes escenas de Tom Holland. Lo cual agradaría al público en general. Pero seamos realistas. Le quitaría mucho desarrollo al Spider-Man de Tom Holland. Hay que recordar que él es el más vigente en el UCM. Y es al cual más películas podríamos ver en algún futuro. La gente saldría satisfecha. Porque les dieron lo que buscaban. Pero con el pasar del tiempo. Sufriría un destino similar a Endgame. Siendo nublada por la crítica. Y siendo más recordada por el mame que generó. Que por la película en sí. Aquí podrían ser muchas variantes. Como el hecho de que sean los actores esperados. Pero desconectados del Spider-Man como tal que vimos en las otras dos pelis. Algo así como el personaje en sí. Pero con otra esencia. Algo que no agradaría del todo. Ya que se estaría arruinando la infancia de muchos. Pero al final terminaría gustando a algunos por la adición de los actores. Que es lo que realmente muchas personas buscan. Otra opción. Podrían ser diferentes versiones de Spider-Man. Que no necesariamente sean los de Andrew y Tobey. Como Miles Morales. Spider-Wen. Superior Spider-Man. Spider-Noir. O alguna de las tantas versiones regadas en el multiverso. Sería algo que la gente no querría. Pero si es llevado de buena manera. Podría ser tolerable para el fandom. O podría ser aceptada. Ya lo vimos con la película animada de The Into the Spider-Verse. Pero como digo. Esto dependerá. De que tan bien llevada sea la película. No hubo otros Spider-Mans. Solo era Peter. Contra todos los demás villanos multiversales. Pero se le da un excelente desarrollo. Las pérdidas que sufre Peter. Lo hacen crecer como personaje. Y con ayuda de Strange. Logra vencer a los seis siniestros. El fan service. Entra en las escenas post-creditos. Presentándonos a Venom. Y dando un guiño a los demás Spider-Mans. La película es bien recibida por la crítica. Pero deja decepcionados a los fans. Los cuales esperaban realmente a Andrew y Tobey. Quizás sea más valorada en el futuro. Incluso aquí me he puesto a pensar. Que podríamos tener algo en similar a Infinity War. Una película donde los malos ganen. Y deja el camino abierto. Para una posible secuela. Donde realmente a los buenos. Sean los que ganen. En este final. Y siguiendo diversas teorías. Serían el Duende Verde. Y Doctor Octopus. Los que se redimirían. Para ayudar a Peter. En la batalla contra Lizard. Electro. Y Sandman. Especialmente por este fragmento. Donde Octopus parece ser atacado por Electro. Además de la adhesión de Iron Spider. A sus brazos mecánicos. Por lo que podríamos intuir. Que eso le quita el control mental de los mismos. Y el Duende Verde. Pues no le veo mucho sentido. Pero podría pasar. Si esto es cierto. Veríamos un final similar. Al de los diferentes Spider-Mans. O el de Peter Trehart. Los demás Spider-Mans. Son interpretados por Tom Holland. Y en su mejor caso. Están basados en las historias contadas. Posteriormente en las demás pelis. Pero en caso de que no. Veríamos historias de origen diferentes. O quizá variantes no tan conocidas del personaje. Cosa que no agradaría del todo al fandom. Tomándola a mal. Los tres Hollands. Tienen la misma personalidad. Y no tienen desarrollo. La peli es un recuento de chistes random. Y los villanos peor aún. Carecen de más desarrollo. Pasando a ser simples personajes vacíos y huecos. La gente lo toma a mal. Y la pida a la película. Junto con todos sus colaboradores. Ya sabemos como es el internet perdido. Y es una lástima. Ya que realmente muchas personas. No tienen la culpa del mal manejo. De los productores y guionistas. Aquí todos los villanos. Tienen algo que ver con el buen trucoteca. De alguna forma. No tienen conexión con las demás pelis. Y su desarrollo es demasiado hueco. Siendo de origen con Iron Man. Y queriendo detener a Spider-Man. Nada más porque defendía al mismo. En esos universos. Quizá no haya otros Spider-Mans. Y en caso de que si los hubiera sido. La película no saldría de mala. Y sería afunada en redes. Pasa sin pena ni gloria. E igual solo recordada por el mame que generó. Todo es igual al final excelente o bueno. Y cuando todos estábamos emocionados. Viendo a los tres Spider-Mans. Terminando de derrotar a los villanos. Vemos como estos se desvanecen. Ya que todo era una ilusión de misterio. Las personas salen furiosas del cine. La funa a Marvel. Y el hate a la peli. Dura una temporada. Pero luego es olvidada. Ya que después de todo. Sin ese final horrible. La peli era entretenida. Cientos de fans teorizan mejores finales posibles en YouTube. Los demás Spider-Mans son ni más ni menos que MJ y Nev. Utilizando trajes de Peter. Con tecnología Stark. No aparece Venom. Ni Matt Murdock. Parker sigue teniendo la misma actitud añiñada de las demás pelis. Y el personaje sigue sin desarrollarse formalmente. Regresando al típico arco de descubrimiento del significado de ser un héroe. Al vencerlos. Se dan cuenta de nuevo que era un baile de misterio. Y al final solo vemos guiños a Agente Venom y un Hop Gloving con Nev. La gente sale aún más furiosa de la función. Hasta los trabajadores de los cines lo resienten. Y en general la peli es odiada por los años siguientes. Lapidando a su director y quedando a la posteridad de forma bastante negativa. Uff. Estos son a grandes rasgos los posibles finales que podría tomar la peli en los cines. Deja en los comentarios cuál crees tú que se vuelva canon. Personalmente opino que el final bueno tiene la máxima probabilidad de suceder. Ya que sería una muy mala idea financiera perder una segunda taquilla tipo Endgame. Por no querer poner a los actores tan aclamados. Claro, si estos no aceptaron con anticipación no se podría hacer mucho. Después de todo la decisión del actor tiene mucho que influir. Por lo que igual veo plausible el final de un solo Holland contra los seis siniestros. Dándole un buen desarrollo al personaje. Quizás no se gane al público pero sí a la crítica. Dejando no tan mal parada a la película. Pero quién sabe, las pruebas son clarísimas. Como el lagarto peleando con mi novia. O las cientos de filtraciones. No sé quién poronga es el encargado de seguridad de la peli. Pero como que anda dormido. O quizás es intencional. Pero el punto es que hay muchas pruebas. Y solo saldremos de dudas el 17 de diciembre. En fin, soy Taco Misterio y nos vemos en el siguiente video.